Isla astral, atraviesa la fisura temporal y desvía poderosos monstruos en busca y desvía de nuevo el disléxico y desafía poderosos monstruos en busca de tesoros raros. ¿Qué tal tu unidad? Vamos a desbloquear la isla astral o conocida como la isla tortuga. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal funciona esto. Vamos a apurar un poco esto también con este acelerador que tenemos acá. Vamos a ocupar estas gemillas y aquí está. Isla tortuga o conocida en su texto como isla astral. Para ustedes vean qué bella que es este edificio. Me encanta, me encanta cómo han personificado todo esto. ¿Qué gran juego nos trajiste? Vamos a ver de qué se trata esto. Aquí dice jefe de los duendes. Dice el rey de los duendes enorme. Qué curioso, de los duendes es enorme. Pero en fin. Muy irresistible dice. Puñetazos. Daño 436. Pesea. Distancia. Nos aparece las características de este. Me da la impresión de que acá podemos invocar estos héroes. Acá tenemos a jefe de los duendes. Arachnia. Tenemos estos tres. A ver. Arachnia es líder de los minotauros. Vaya, vaya minotauro. ¿Quién diría que tenía su líder? Acá está mi talón de Aquiles. Pero solamente podemos acceder acá veo a estos tres. A jefe de los duendes. A este líder de los minotauros. Y Arachnia. No lo sé. No lo sé. A ver. Necesito revisar algo, por favor. Eso no. Eso no. Este edificio tampoco. Este edificio tampoco. Acá. Acá. Este. Ese mismo. Vamos al salón de los héroes. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Quiero ver algo. Rey de la montaña. Si es que está por acá. Odín. Maldito trueno. Ah. Me estecha. Me volví atrás. No. Para el otro lado. Ah. Aparece a Seth. Viña. Señor Abismal. Yo ya tengo la cazadora. No. No aparece. No aparece acá. Señor de los vampiros. Jejeje. Mi mabuita cuando era pequeño decía vampiro papi. Era vampiro. Bueno. Padre del léxico. Hija del léxico. Vamos a ello. A ver. A ver. A ver. No. No. O sea. No sé si al desbloquear más adelante el salón de los héroes. Miré. Irán aparecer. No. 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 Me equivoqué de botón. Irán aparecer más tarjetas. No lo sé. Así que vamos. Creo que son como héroes. Son una especie de voz. A ver. Tengo que. Tengo que elegir a uno. Tengo que elegir a uno. Yo no sé qué va a pasar. Acá dice recompensa de los muertos si se dan cuenta. El lado izquierdo hacia abajo. Ah. Nos aparecen llavecitas. Elementos para el almacén. Entre otros. Yo creo que voy a ir por Aracnia. No sé. Algo tiene. Algo tiene. Su mirada es enredante. Vamos a ir. Vamos a ir con Aracnia. Ok. Baby. Muéstrame qué es lo que tiene. Nivel 30. Me encanta. Me encanta. Me fascina. Creo que estos no son héroes. Son monstruos. Pertenecen a la sección de los monstruos. No de los héroes. Pero bueno. A Binbal no es ningún héroe. O sea. Yo lo veo y es un monstruo espantoso. Rosalia cambió. Ella es. Ella es hermosa. No dije bien. Dije Rosalia. No dije Rosalinda. Pero en fin. Vamos a ella. Vamos a ella. Vamos a ver qué tal. Con. Qué podemos hacer. A ver qué podemos crear. Vamos a ir. Tú puedes crear. Tú siempre puedes. Y siempre has podido. Y siempre podrás. Me encanta. Yo me amo. Yo tengo autoestima. Sobre el ego. No. 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 Estamos bajo el 45. 48. No. 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 Esto. Esto no pinta bien. La idea era poder estar sobre el 50%. Ya sé cuál fue mi error. Quizás tú lo viste y dijiste pero que LOLXD. Era obvio. O sea. Cometí una falla. Una falla en esto en un segundo. Es que había un poco de dinero y yo quería todo este dinero. Voy a ver algo en las barracas. Ahí también. Dos hechizos. Provocal y Primavera. Y. tranquilos chicos. Os mostraré la solución a esto. ¿Saben cuál fue mi fallo? Puse arqueros a tanquear. O sea. O sea. Qué cosa más. Arqueros. 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 Es distancia. Wey. Vamos a tanquear con la mismal ahí. Y. Rosalia por esta orilla para que remate la milicia que está por este lado. O sea. Ese fue mi error. Mi error fue que monté arqueros de tanque. Esa. Qué estúpida es más grande. Ya. Vamos a ver qué tal funciona esto. Vean cómo estoy desviando ahí el ataque de esto. Cómo los cruzo los ataques. De manera que en su cruce haga más daño y. Pero que el. Qué espanto. Qué cambio de estrategia. Vean ustedes. Vean ustedes la tremenda diferencia que he marcado. Arañita te voy a tejer pero un traje. De palo. Y vete bajo la tierra. Brutal. Me encantó. Me encantó. Es que soy realmente. Bueno. No. 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 No es así. Entonces. Nos entregaron. Se dieron cuenta. Esos premios. Qué quiere decir eso. Que la isla tortuga. Al final lo que lo va a hacer. Lo que va a hacer es entregarnos los premios. Ya. Eh. Los artículos que necesitamos para subir el almacén. No. 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 Ah. Momento. Momento. No. Atrás. Los artículos que necesitamos para poder subir el nivel de este almacén. Y para ello tenemos que invocar a una de estas criaturas. Ven. Ahí está. Martillo usado para aumentar el nivel. Y acá tenemos la pintura. Que no me equivoco. Sí. Ahí está. Pintura. Ven. Y tenemos los clavos. Nos ayuda a conseguir los elementos para poder avanzar y subir de nivel nuestro almacén. Este juego hasta la etapa básica. Y va bien. O sea. Vamos a ver. Esperemos esas actualizaciones a ver qué tal va. A ver qué tal va. Se la guió. Ahí está. Veamos qué tal. Ok. Ya nos enfrentamos acá. Araña. Y vamos a enfrentarnos a uno más de estos. Vamos a usar los mismos servos. Simplemente para. Para que ustedes vean. Simplemente para demostrar si. Si es que sirve el mismo equipo. De manera que ustedes cuando le entren van a saber. Ah. Sí. Mira. Acá estoy de vención. Araña. Ah. Con. Con arqueros a distancia. Y tanqueó. Con arqueros a distancia. Ok. Con un equipo de arquero. Y bueno. Y fue tanqueando. Entonces una de esas. Lo van a poder lograr. Toda la información sirve. Esa no fue la manera correcta. Y. Pero lo logré. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Ah. Perdón. Me ha salido un bostazo. Vamos a ir. ¿Por qué? Por este lado vamos a entrar. Para eliminar milicias rápido. Y de manera que los arqueros debieran ser capaces de borrarse fácilmente la otra sección de las milicias. Y funcionó. Bien. Bien. Ya prácticamente nos estamos concentrando en el jefe de los duendes. Ojo. Se pegó una avanzada. Y nos troleó por encima. Vamos a ello. Lo estoy pescando piedrazo. No. Qué simpático el ataque del jefe de los duendes. Vamos a seguir con el ataque adelante. No lo voy a cancelar. Quiero ver si nos dan el premio o no. Sin pasar el 50%. A lo que me refiero el premio es al elemento para subir el almacén. Y. 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 Muéstrate. Ahí está. Ahí está. Si nos da el premio. Si no haces el 50%. Igual te da el premio o el elemento para subir el almacén. ¿Ven? Algo aprendimos. Algo logramos. Isla astral. Conocida como Isla Tortuga. No pasa nada chicos. No me queda más. Fuerza estelar. Tendré que ver dónde se consigue eso. Y yo junto y junto a recursos. Vean. Vean ustedes la cantidad de cosas que miran. El juego no se cansa. No se cansa de darme cosas. Toma. 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 Soy. Pero por favor. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Ser más poderoso. Ahí. Se la guió. Ah. Qué espanto. Qué voy a hacer con tantos premios. Y por acá. Adivinen qué voy a cobrar. Gemitas. Es que me encantan muchas de estas cosas en cámara. Adivinen qué más me van a dar. Más gemitas. Es que yo lo disfruto muchísimo. Me han dado muchísimas gemas. Ok. Yo ya me voy despidiendo. Lo logramos. Muchamos. Para qué sirve el edificio. Nos estaremos viendo. Ya saben. En un nuevo y emocionante vídeo. Y acá me dieron del sistema porque. Ah. Qué interesante. Es un compañero. Hizo una recarga. Y él al recargar te dan premio para tus compañeros. Guau. Compro para todos. Nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo. Acá. En Soy de Gamer. A ver. Nos vemos.